hola hola gente bienvenidos nuevamente a otra aventura en dos ruedas hoy tenemos como destino la ciudad de abahí específicamente vamos a visitar hoy una cascada que queda a 10 kilómetros de la ciudad de abahí es una cascada más conocida como el chorro abahí por los lugareños de esa zona y bueno ya estamos saliendo ahora de san juan nepomuceno y vamos a conocerlo así que quédate con nosotros acompáñanos y ya hagan ya estamos rumbo al chorro abahí la pequeña cascada que ofrece esta hermosa ciudad abahí estamos a un par de kilómetros para llegar a la mencionada ciudad vamos allá amigos ya estamos en la ciudad de abahí estamos en la entrada misma de la ciudad bien ahora nos toca en llegar al chorro abahí vamos a tomar el tramo que une tarumá tarumá abahí es un tramo de camino de tierra vamos a estar viendo en qué estado se encuentra en ese camino bueno para llegar al chorro abahí tenemos que cruzar varias propiedades privadas también vamos bueno inclusive el chorro queda en una propiedad privada vamos a ver si nos dan permiso a ver si está todavía habilitado para la gente porque principalmente en época de verano recibe a muchos visitantes y ahora actualmente estamos en en otoño ya muy a pocos días ya para que entre el invierno también vamos vamos a ver si podemos llegar llegar o qué onda bien estamos saliendo de la ciudad de abahí bueno ahora entramos en camino de tierra vamos a la tierra vamos a lo más divertido vamos a ver en qué estado se encuentra los caminos de abahí y bueno para llegar a la cascada al chorro abahí kilómetro 10 nos vamos ahí entonces este trayecto que está en proyecto para asfaltar pero no sabemos cuándo se va a asfaltar el proyecto el detalle no sé cómo pero ojalá que salga muy formidad la gente muy amable la gente ahí me quedé para colocar la cámara en otra parte y se quedaron unos motociclistas para preguntarme si tuve un problema y calidad lomita y donde ayuda tanto de allá están pero ya no se va a ver si quedaron para preguntarme bueno está todo bien si o si tengo que quedarme para cambiar de cámara también posición para tener ambas imágenes de ambos lados bueno hasta el momento el camino está bien está bueno para moto pero para auto tiene tampoco el camino está un poquito feo pero de hecho que es un tramo que están trabajando acá la gente que hace el puente se está construyendo no sé si está abandonado que ya que ya que allá allá están las maquinarias de maya están trabajando se está trabajando por este trayecto ojalá que se asfalte porque es un camino que une a bahí que une con kilómetro 32 san cristóbal que es alto paraná y bueno si se concreta este proyecto va a cortar totalmente el viaje ya que el empecé de trabajo está en muy mal estado en pésimo estado iba y voy a ir un poco a poca punca cuyo te acuerdas y bueno yo por ejemplo si viajo a naranjal por ejemplo san cristóbal prefiero viajar por ruta ruta sexta porque ese trayecto ya está terminado el asfaltado es un poco más lejos de hecho que si muchos kilómetros más lejos pero por este trayecto se acuerda totalmente este camino es más usado por los camioneros porque haba y ya kilómetro 32 todo naranja de santa rita son productores de soja bueno los camioneros usan este trayecto porque es un camino más corto para que salgan al camino principal y bueno lo puedan llevar entonces a los hilos pero hay que seguir hay que seguir estamos llegando a capi y tindú nuestras corporas capi y tindú primer pueblito después de pasar abajo ahí están los muchachos que nos se quedaron para auxiliarnos supuestamente pero solo estuvimos cambiando las cámaras bueno a seguir estamos ingresando a capi y tindú después de este pueblito vamos a ver unos par de kilómetros creo que ya nos queda y ya para hacer el desvío a la izquierda ya camino a la cascada de avallis bueno como ya ven el camino no está nada bueno en la moto golpea mucho bueno en moto si se siente mucho más porque no es una moto para esta clase de camino igual manera lo hacemos estamos sufriendo pero vamos a llegar a ese lugar paradisiaco a la cascada de avallis vamos a poco a pocos kilómetros de hacer el desfío vamos a ver en qué estado se encuentran los caminos ahí también estamos llegando para hacer el desvío acá tenemos que hacer el desvío para ir al chorro ahí es kilómetro 10 no vamos a hacer el desvío acá a ver qué tal está este trayecto de acá creo que nos vamos unos 4 a 5 kilómetros para llegar a nuestro destino vamos vamos a ver el desvío lo tenemos que hacer acá, si, ese es el desvío, bueno se raspó un poco el camino también acá, si, pero iba ahí cacao y la tapera, si es que el retorno entraba acá, pero no, ofrece también una hermosa vista desde acá, mucha producción de soja también, hierba mate, que más encontramos, mantioca, pero de todo un poco, maíz que buena suerte porque el trayector hizo de la suya acá estamos a pocos kilómetros de llegar a nuestro destino, unos 2-3 kilómetros más y ya vamos a llegar, entonces acá comienzan las piedras sueltas nuevamente se ve que está un poco empinado también acá, se ve llevando sus ratos, vaya la doña, muy guapa permiso va a quitar sueltas, difícil esto, voy a limpiar eso parece que se pinchó la rueda, ¿qué pasa? parece una más, bueno, a seguir, a seguir, de arriba, por ahí de ahí, está un poco empinado el camino un poco peligroso también, porque se vuelve de revés para las islas, las cubiertas está con las piedras, ahí despacito nomás está allá, eso camino de piedras bueno, es verdad, pero si un poco, bueno, los autos creo que van a ingresar también, está más lindo ahora que antes, antes ya estaba horrible ahora ya, adiós, ahora ya vemos que se estuvo manteniendo el camino, ya gracias a los directores seguramente en la municipalidad no, ya está tan bien para que puedan ingresar acá ¿por qué? de hecho que es un lugar turístico, muchas personas no lo conocen bueno, gracias a este vídeo, vamos a conocer más del chorro adai, la pequeña cascada, más o menos, tiene una caída de unos 4 a 5 metros estamos llegando esa es la casa, la última casa, y acá vamos a hacer el desvío para llegar a la cascada, para llegar a la cascada, vamos a caer el camino bueno, como se ve, parece que nadie vino ya un par de tiempo bueno, este es el camino hasta allá abajo, tenemos que ir y bueno, vamos a seguir a pie, ya para llegar, son pocos metros nomás para llegar tiene dos cascadas principales, una es la principal, bueno, y el otro vamos a ver, ahí, y se ve el camino ya está un poco peligroso bueno, vamos a seguir despacito acá porque no se ve bien el camino, lo está tapando todo este pato grande con la que no nos encontramos con uno a ver uuuh, esta es mala hizo también opa acá para subir se va a poner feo la cosa y hay barro acá y las cubiertas que traemos son lisas vamos y bueno creo que es algo normal la verdad porque no se está manteniendo porque solo reciben a personas en tiempos de verano para que la gente pueda venir a refrescarse a pasarla en familia vamos a estacionar la montaña oh oh acá es puro barro uy, 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 uy no quiero quedarme ahí, no quiero quedarme ahí no, no, uy no, 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 no a ver dónde me voy a quedar está lleno de barro acá está lleno de barro acá a ver, a ver, a ver, a ver está lleno de agua acá vamos a estacionar allá hay que salir acá después vamos a estacionar por acá 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 bueno nos quedamos entonces y vamos a explorar bueno de esto les estaba hablando miren un poco por acá cruzamos acá está, está lleno de agua miren puro barro desde acá y bueno vamos ya llegamos desde acá ya se escucha el ruido el sonido de la cascada vamos a ingresar miren qué lindo vamos conectamos nuevamente con la naturaleza creo que ahí tenemos que ingresar y bueno se ve que hace mucho desde hace mucho ya ya no ya no recibe visitas y un poco metro ya hay cultivo de de maíz cultivo de mandioca de todo un poco bueno vamos a ingresar ahora bien amigos llegamos a nuestro destino que es la cascada de abahí más conocida como el chorro abahí miren esto pueden apreciar acá en imágenes lo lindo que es esto queda 20 kilómetros de san juan de pomuseno y 10 kilómetros de abahí son unos 10 menos 10 metros de caída de cascada esta es la cascada principal miren lo lindo que es bueno acá todo el mundo puede venir nosotros accedimos gratis ya que nadie no había bueno se veía luego que el camino se usa muy poco para el ingreso acá en verano hay mucha gente acá ustedes pueden venir la hora que ustedes quieran se cobraban antes 5 mil guaraníes y bueno 5 mil por el estacionamiento ahora no está el señor acá se puede acampar hacer un asadito lo que ustedes quieran yo les recomiendo que que vengan en época de verano en la cascada principal y vamos ahora a la segunda que queda un poco más hacia allá arriba a la altura bueno hay aquí la segunda cascada esta es la segunda cascada tiene una caída de unos 10 metros aproximadamente también 8 a 10 metros esta es la segunda cascada parece dos cascadas el otro es la principal y este es la secundaria muy hermoso también para darse un champuzoncito pero ahora no ahora hace frío bueno yo estoy cansadísimo miren esto lugar paradisíaco muy hermoso lleno de roca para salir en cotitos bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado compartan me gusta sus comentarios también si les gustó pueden indicar también donde podemos visitar en nuestro departamento de cada zapá este es uno de los atractivos también que quedan en el departamento de cada zapá en la ciudad de agua y vamos a ver dónde podemos visitar el muchas gracias